Último momento. ¿Qué pasó? Bien. Último momento. Bueno, es un criollo. ¿Qué pasó? Lo que sería un último momento. Vamos a ver. Quien estuvo reunido hasta hace instantes con autoridades de Telefe es Nacho Vial. Ah, mirá. ¡Apa! Esto es realmente un bombazo. Exclusivo. Lo asume esta información el portal Minuto 1, que justamente da a conocer esta reunión. Me preocupa incluso. Porque esto sería un pase histórico. O sea, en el libro de pases de la televisión, esto es un pase histórico. Porque el único momento en el que Telefe tuvo en sus filas a Mirta Legrán fue con la ficción de la dueña. Pero nunca con sus tradicionales almuerzos barra cenas, ahora como está haciendo. Entonces, una negociación que está, te diría, ya no trabada. Prácticamente muerta, como es la que está llevando Nacho en Canal 13. Claro, habíamos hablado hace unas semanas atrás que Mirta ya tenía liberado el pase. Porque estaban en el momento de finalmente ultimar. Si ya con un contrato donde ya no estaba vigente, si iba a continuar o no en el 13. Bueno, eso ya está prácticamente agotado. Ya las negociaciones se trataron de extender lo máximo posible. Nacho Viale hizo una declaración muy fuerte cuando fue a los Martín Fierro. En los Martín Fierro la mesa de Mirta estaba muy cerca de las autoridades de Telefe. Eso podría ser una señal, no lo sabemos. Pero justo ahora estamos subiendo esta información. Y Nacho en ese momento, cuando lo consultaron por la vuelta de Mirta, dijo... Este año vuelve Mirta, así la tenga que sacar en YouTube, la saco. Como sea... A América se había ofrecido. A América... Que ya había estado. Sí, claro. Claro. Entonces, acá lo que está pasando es... Ya prácticamente con esta reunión, donde Nacho Viale pone un pie para sentarse a negociar con autoridades de Telefe, es que ya está diciendo que la negociación con el 13 prácticamente está terminada. América también se había ofrecido. Marcela Tiner se había mostrado contenta con esa idea. Pero evidentemente Nacho Viale quiere escuchar esta oferta. Por eso se reunió y veremos qué pasa en los próximos días. El contrato de Mirta, como habíamos anticipado aquí en Desperesate, lo que es Mirta como persona, no producto de Story Lab de la productora con la que viene asociada. Mirta como persona ya está liberado. O sea, ella estaría en condiciones de escuchar propuestas. El tema es que como Mirta viene asociada a la productora de su nieto, por eso es su nieto quien va y encabeza las negociaciones en primera persona. Él dijo, insisto, muy fuerte, muy terminante cuando lo consultaron los Martín Fierro. Este año vuelve Mirta, así la tenga que sacar por YouTube. Así que bueno, no va a ser por YouTube, será por Telefe. Porque estaríamos hablando realmente de... Un pase histórico. Un pase histórico, sí. Ahora, yo me pregunto. Hace un par de años atrás, antes de la pandemia, hice una obra de Campanella llamada ¿Qué hacemos con Walter? Yo te pregunto, ¿qué hacemos con Andy? Claro. ¿Qué hacemos con Andy Kuznetsov si va a la noche? Claro. Porque era la competencia directa de los abuelos de la noche. Y que le venía ganando, además. Era un buen caballito de batalla para Telefe. Pero ahora... ¿Qué hacemos con la peña del Morphe? Acá hay especulaciones y podría ser... A ver, estoy dibujando en el aire, ¿no? Y un poco con ayuda también de la producción. Sacar las películas, adelantar pasapalabra, digo, empezar a reordenar la grilla. Podría ir Mirta, luego Andy. Ya Mirta deja una pantalla más caliente porque Andy últimamente con las películas que están poniendo en Canal 13 no le está yendo tan bien, entonces Mirta sería un refuerzo. Y aparte, el eslabón clave ahí es que el 13 quería a Mirta, pero no la quería Juanita. Entonces, por eso, como Nacho encabeza esta negociación, ya Juanita entonces tendría un lugar asegurado eventualmente en la pantalla de Telefe. Bueno, hay que ver cómo se termina de desarrollar esta información, que es muy fresca, es, digamos, de hace instantes y que, bueno, merecía ser comentada. ¡Gracias!